El Ministerio de Desarrollo Agropecuario confirmó que hay abastecimiento de productos en Merca Panamá y precios justos para el consumidor. Este lunes el ministro Augusto Valderrama recorrió Merca Panamá luego de que llegaron los primeros contenedores con productos desde Chiriquí. Hoy aquí se ve, se está recibiendo ya productos, hay gran satisfacción entre los intermediarios, los vendedores directos y los consumidores que los precios están bajando. Los productores nos han informado que los daños son menos de lo esperado, los semilleros están totalmente intactos, no se han destruido y los daños parecieron ser menores. Los productores y vendedores reconocieron que hubo especulación en los precios, sin embargo ya se regularizó. Sí, ayer y antes, porque no había mercancía en el mercado y lógicamente la gente aprovecha, pero ya hoy los precios se están normalizando. Ya hay variación en precios de algunos rubros. Por ejemplo, la zanahoria la tenían en 60, 50 dólares el saco, hoy ya está a 25 dólares, la papa igual la tenían hasta en 30 dólares, ya hoy está en 25, quizá mañana llega más y sucesivamente. El caso de la zanahoria fue algo que verdaderamente sí estaba caro, pero ya hoy se normalizó el precio. Esperan que entre martes y miércoles se estabilice la llegada y venta de estos productos. Ciara Morris, Econews. Gracias. Gracias.